Adiós temporada 38, bueno, estamos ahorita mismo en la temporada 39 y recién estamos en Platino Nivel 3 Eso quiere decir una cosa, que tenemos que subir nuevamente Uy, aquí hay uno, vamos No sé qué pasó ahí, bueno, sí sé lo que pasó, que la manqueamos, eso es la palabra correcta Bueno, no somos perfectos, ni somos buenos, somos malísimos, eso lo tengo creado Bueno, vamos acá Tenemos la Bison, que es, bueno, nos va a servir ahorita, vamos aquí, porque mi crack debería aparecer acá Aquí va Alzara de mira, nada, 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 nada Y nos vamos a acercar de una acá, mi crack, porque Olviden lo que pasó, verdad Bueno, estamos cayendo nuevamente, 47 aún dentro de la partida recién, estamos cayendo Y el escáner me indica que tenemos uno acá, así que tenemos que estar pendientes con eso chicos Bueno, tenemos la UMP y nos vamos de una botiquín juntamente con monedas, que esto sí nos sirve Bueno, Max 7 no me sirve, que tendríamos acá, uy la parafal, pero no, 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 no me la llevo Es momento de tener armas de corta distancia, ¿por qué? Porque aquí hay un enemigo, eso quiere decir que ya nos vio, no nos ha visto, pero sí creo que sí nos vio, porque teníamos el escáner Ay, 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 ¿qué pasó ahí? Bueno, ingresamos nuevamente acá, nos vamos acá A recuperarnos la vida, uy, rebotó, rebotó en la llanta Bueno, vamos acá mi crack, nos curamos de una, viene acá Alzara de mira, no le quitamos nada, absolutamente nada de daño, bueno acá Sonia, adiós, bueno, vamos acá, espero que no venga nadie acá Aquí, ¿qué tienes mi crack que llevabas acá? Buena Uy, tiene la M60, la M60 nos sirve y de una a inspeccionar de una acá en el cielo Porque no sabemos si va a caer de repente por acá La zona comienza a cerrar y es tiempo de comenzar a lutear mejor acá Tendríanos, uy, no nos llevamos ese kit de recuperación de chaleco Vamos acá, que tendríanos mochila nivel 3, acá que eso sí nos sirve Bueno, acá AR, balas AR y comenten en la cajita de comentarios En qué rango van o a qué rango los han bajado en esta temporada Recuerden, ya no temporada 38, sino temporada 39 Han mejorado algunas cosas en esta nueva temporada Vamos a ver acá, M60 juntamente con la MP5 Las dos equipadas justamente con el chip nivel 1 Bueno, más moneditas por acá y es momento de poder ingresar a zona Vamos, uy, qué es lo que vi Hay uno justamente al frente, así que pendientes con eso Nos vamos a cubrir acá Y solamente tenemos que esperar a que mi crack salga Que dé el primer movimiento para poder enviarlo al lobby, al piso Bueno, eso lo digo Si es que no nos terminan enviando nosotros Vamos a ver acá Alzada de mira, Sonia, Sonia no Ay, 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 quién dijo que esa habilidad ya no servía Bueno, los dos al final de cuentas terminamos siendo eliminados Suscríbete, dale like, comparte este video con tus amigos